Ese alguien lo siento en Chicago, él está en Chicago, así que vamos con Daniel en Chicago. Daniel, ¿cómo estás? Dani, ¿hace bien? Hola, buenos días a todos. Feliz de poder encontrarme con ustedes y estar por primera vez en la ciudad de Chicago. No crea Diego Schwenny que es el único que está bien acompañado. Hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra corresponsal, a nuestra cara en Chicago a partir del día de hoy, Liliana Fragoso. Ay, muchísimas gracias, Daniel, y bienvenido a Chicago. Qué placer tenerte aquí, espero que te encante la ciudad. Porque te cuento que hace unos días yo descubrí lo sabroso que se amanece aquí en Chicago. Sí. Así es. Bueno, ¿qué tal si le damos un vistazo, te parece? Veamos. O una probadita. Hola, buenos días, María. Muy bien, qué gusto, adelante, parce. Ay, gracias. Ahora sí que me ganaron, ¿eh? Chicago amanece con Don Churro, un local que además de servir a la comunidad de Pelsen por más de 28 años, también ha llevado estas delicias a varias partes de la ciudad, preparando miles al día. Así como nos lo contó Mari, la dueña de este lugar, nos asegura que hasta los White Sacks disfrutan de estas delicias. Ahí ya tenemos nosotros lo que tenemos con el negocio de estarles vendiendo a ellos. Y bueno, buena cantidad que vendemos ahí. Sí, surtimos a la Flimark, varias a la Flimark de la Division, a varios lugares. Desde las 4 de la mañana se preparan para deleitar a la comunidad de Chicago. Preparamos primero que nada con muy buena vibra, ¿verdad? Y con muchas ganas de trabajar y amaneciendo aquí en Chicago, hacer bastante churro. Desde preparar la masa, darle forma al churro y luego freírlos. Ahora vamos a lo mero bueno que es cocinar los churros. ¿Cómo se hace? ¿Qué tan peligroso es? Explíqueme tantito. Mira, no es peligroso, ¿verdad? Siempre y cuando ya se ponga la persona adecuada con la experiencia. Así como yo no. No, 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 tú no, no te lo recomendaría. Y después de 8 minutos, listos para el delicioso relleno. Los tenemos de fresa, como estás viendo este que estoy rellenando. Tenemos de vainilla, cajeta, chocolate y también tenemos de brinches. Y para darle punto final, son cubiertos de azúcar. Pues les dije a mis muchachos, apúrense a hacer algo digno de estas lindas personas que se toman la molestia de venirnos a tomar aquí su tiempo. Mira, chicos, lo que nos hicieron. Qué rico se ve un nuevo día. Un nuevo día.